Hola que tal, muy buenos a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama Plus Tenía ganas de hacer este vídeo en 2018 porque creo que es interesante para vosotros y ojalá no se escuche Google y en el futuro Android P, Android 9 incorporen algunas de estas funciones de iOS que a mi personalmente me encantan y quería comentaroslas Venga pues arrancamos y comenzamos y lo primero que tengo que decir es que evidentemente yo soy un usuario de Android me siento más cómodo con esta plataforma y sin embargo existen ciertas características de iOS que me encantaría ver incorporadas en Android de manera nativa no hablo de que la incorporen a lo mejor capas de diferentes fabricantes sino que Android, es decir Google, decida incorporarlas de manera nativa para que funcionen con absolutamente todos los terminales del mercado bien, entonces la primera de estas características que quiero comentar es la de los gestos estos gestos que hemos visto implementados con el último iPhone con el iPhone X que bueno, la verdad que me ha gustado muchísimo porque creo que en esta tendencia del mercado a poner pantallas sin marcos, sin márgenes todo aprovechado, el frontal, etc. bueno, pues me parece muy interesante ni siquiera tener que recurrir a esos botones de navegación del botón Home, el botón Atrás y el botón Multitarea entonces, ¿cómo lo han implementado en los de Apple? pues, muy fácil, simplemente un gesto deslizando de abajo hacia arriba nos permite salir de cualquier aplicación es lo que haría nuestro clásico botón Home en Android si, por el contrario, deslizamos desde abajo hacia arriba y nos quedamos en la mitad de la pantalla más o menos tendremos la multitarea me parece bastante útil y bastante fácil sí que es verdad que en esa multitarea del iPhone X yo echo de menos que directamente cuando entramos en la multitarea nos permita deslizar hacia arriba para ir descartando aplicaciones que no tengamos que mantener pulsado, etc. bueno, como veis son gestos bastante normales que yo creo que son muy intuitivos en el día a día y que creo que a Android le vendría muy bien a estas pantallas 18 novenos que estamos viendo tanto ahora pues oye, si podemos aprovecharlas todavía más manejando, digamos, la interfaz de nuestro Android mediante gestos exclusivamente sería muy bienvenido, yo creo, esta característica en Android la siguiente característica que me gustaría comentar es la grabación de pantalla de forma nativa esto lo hemos visto con iOS 11 que directamente desde el centro de control tenéis un botón que podéis iniciar una grabación de pantalla esto es verdad que se puede hacer en Android desde hace tiempo con diferentes aplicaciones y demás incluso hay capas de fabricante como pueda ser la de Huawei, el EMUI que también lo incorpora de forma nativa pero sí que me encantaría que Android, es decir Google hiciera su propia versión de la grabación de pantalla porque yo es algo que personalmente utilizo muchísimo en mi día a día y me encantaría que viniera ya directamente en el sistema sin tener que descargar aplicaciones sin que dependa de la capa de fabricante que tengas y de esta manera yo creo que con ciertas funciones que yo creo que Google es suficientemente capaz como para hacer algo de calidad en este sentido me encantaría, de verdad o sea, me parecería algo brutal sinceramente, la grabación de pantalla es otra de las características que me encantaría ver en esta versión Android 9 que no sabemos cómo se va a llamar Android peladilla, decía Geek de gafas bueno, veremos cómo se llama pero sí que podría incorporar ciertas funciones y este es uno de los puntos quizá un poquito polémicos incluso para mí porque el centro de control de iOS 11 la verdad que me gusta mucho aunque lo voy a poner entre comillas ¿vale? sí que es verdad que en Android tenemos un centro de control digamos ese panel de ajustes rápidos que deslizamos desde arriba que es muy completo, es muy configurable está muy bien, está muy bien lo único que le echo en falta y que me encantaría ver es esa parte de iOS 11 a nivel estético es decir, me parece el centro de control de iOS mucho más visual todo está como más agradable al ojo humano ¿verdad? luego evidentemente ese uso con el 3D Touch que podemos dejar presionado por ejemplo, apretamos más fuerte el brillo y luego podemos deslizar hacia arriba o hacia abajo me parece bastante cómodo, muy intuitivo me parece una de las funciones que Android tendría que darle una vuelta sobre todo para hacerlas más agradables a la vista este centro de control evidentemente en iOS 11 no es perfecto a mí tampoco es que me emocione pero sí que lo veo visualmente mucho más bonito mucho más moderno, mucho más actual y me encantaría verlo en Android en futuras versiones desde hace mucho tiempo podemos en Android utilizar la multiventana tener aplicaciones abiertas simultáneamente por ejemplo, dos aplicaciones en pantalla dividida bueno, lo único que he hecho de menos es un poquito esta función del drag and drop que incorporó Apple con el iOS 11 sobre todo en el iPad en los iPhone esto todavía no se puede disfrutar de la misma manera pero si tú tienes un iPad por ejemplo, abres la aplicación de notas y abres la aplicación de email y una nota directamente dejas pulsado y la arrastras hacia el correo que estás redactando es uno de los múltiples usos que puede tener esta tecnología y me encantaría verlo en Android de manera nativa sí que es verdad que se puede hacer con según qué aplicaciones y demás pero me encantaría tener abierto WhatsApp tener abierto una página web y directamente apretar y arrastrar y poder compartir de forma mucho más sencilla mucho más intuitiva y para aprovechar, que es lo que estamos intentando aprovechar todavía más estas pantallas enormes que cada vez tenemos en los smartphones que oye, va a llegar un día que va a ser esto van a ser tablets plegables que también se habla de que esta tecnología podría llegar inclusive este mismo año quizá a finales veremos veremos pero este drag and drop es otra de las funciones que me encantaría ver en Android y para terminar quiero hablar del teclado aquí me voy a detener un poquito porque el teclado es una de las partes que a mí más me gusta en un teléfono y me explico yo por ejemplo soy de esas personas que utilizan el castellano escrito de manera correcta o por lo menos lo intento esto quiere decir que tengo siempre los signos de puntuación a mano es decir, la coma y el punto en muchísimos teclados incluyendo el de iOS no viene directamente sino que tienes que hacer dos toques ir a los símbolos y de ahí poner el punto o ir a los símbolos y de ahí poner una coma me parece fundamental que esto simplemente en todos los sistemas operativos y en todos los teclados del mundo por favor utilicemos el lenguaje de forma correcta cuando escribimos sería fantástico pero lo que vengo a decir es que iOS digamos que te da una experiencia con el teclado no sé por qué pero a mí me da la sensación que es mucho más fluida es una sensación que es casi un intangible tú estás utilizando ese teclado y te da la sensación de que es más preciso de que es más rápido de que va más fluido de que responde mejor a los toques que tú haces con el dedo en la pantalla es verdad que el teclado de iOS no me gusta en cuanto a funciones por ejemplo yo soy un gran amante del teclado de Google del Gboard porque tiene infinidad de funciones de gestos de atajos rápidos que son una maravilla bueno pues me encantaría este teclado de Google pero con esa experiencia táctil precisa fluida que vemos en iOS es algo que es difícil porque yo creo que es algo que va intrínseco en el propio sistema operativo es verdad que en iOS vemos ciertas partes del sistema que no sé por qué responden mejor a nuestros toques en pantalla digamos que la respuesta táctil de un dispositivo con iOS es bastante más precisa esto evidentemente se ha igualado muchísimo con el paso de los años pero la verdad que yo todavía sigo notando esas pequeñas diferencias y por eso me encantaría tener en Android esta función esta sensación en el teclado que es algo que utilizamos tan del día a día así que nada chicos esto ha sido el vídeo de las características que me encantaría ver en Android en la futura versión de Android de Android 9 que veremos a final de año probablemente en octubre con la salida del Pixel 3 XL que estoy deseando ya y mira que acabo de comprar el 2 pero la verdad que lo veremos lo veremos pronto y me encantaría que incluyera estas funciones que hemos hablado también os aviso desde ya que voy a hacer un vídeo que va a ser todo lo contrario es decir las características de Android que me encantaría ver en iOS que yo creo que ahí podemos sacar un poquito más de chicha así que nada si te ha gustado deja un me gusta puedes suscribirte a este canal porque es gratis lo tenemos en oferta ahora mismo y oye por favor me encantaría que dejaras en los comentarios cuáles son las características de iOS que te gustaría a ti ver en Android porque estoy seguro que entre todos vamos a complementarlo y a ver si Google nos escucha y nos ayuda en el futuro con esta versión de Android súper completa un saludo que vayan muy bien chicos nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau